Tengo doce excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Y ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la pared van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención. Y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esfregor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la pared van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. En un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención. Y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Ay, 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 las quisiera detener. Ay, 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 las quisiera detener. Ya, las quisiera detener puesta. Warlat vraiment. Ya. Caraca.